Si es la primera vez que visitas el Festival Internacional de Cine de Morelia, este vídeo es para ti ya que te compartiremos algunas recomendaciones que te ayudarán a entender el festival y vivirlo de la mejor manera posible. Primero un par de cosas básicas que debes conocer sobre el festival. La primera es que se realiza en la capital del estado de Michoacán, Morelia, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México unas tres horas y media o más dependiendo del tráfico en carro. El Festival Internacional de Morelia es algo joven pues inició en 2003 obviamente joven comparándolo con festivales como el de Cannes en Francia o el de San Sebastián en España o el de Venecia en Italia. En el festival se premian diferentes categorías como cortometraje mexicano, documental mexicano, largometraje mexicano y sección Michoacana. Es un festival interesante para los realizadores nacionales ya que está oficialmente reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, lo que permite que alguno de los cortometrajes ganadores sean elegibles para inscribirse a los premios Oscar. Cada edición del festival cuenta con invitados de honor y durante el mismo se proyecta parte de su filmografía y con un poco de suerte te lo podrás encontrar en los pasillos de las salas del cine o por las hermosas calles de Morelia dando un paseo. Entre los invitados de honor que han desfilado por el festival se encuentra a Barbe Chateau, Tarantino, Robert Redford, Guzmán Sain, Audrey Tautó, Rinaway, Guarón, entre otros. Bueno, después de estos datos que te ayudarán a entender un poco más de qué significa el Festival Internacional de Cine de Morelia, aquí vienen los tips. El festival cuenta con diferentes lugares donde se proyectan las películas. La mayoría se encuentran en la zona centro de Morelia. Por eso es ideal hospedarse en este lugar. El hospedaje en Morelia es bastante accesible y podrás encontrar cosas desde 300 pesos mexicanos por noche. Como ya dije antes, en la cartelera podrás encontrar películas de los invitados de honor al festival. Obviamente los largometrajes, los cortometrajes y los documentales que están en competencia, así como estrenos mexicanos, estrenos internacionales y otras curiosidades dependiendo de la edición del festival. Diseñar tu festival es estúpidamente importante, ya que de eso dependerá tu experiencia durante los días del festival. Te recomiendo que lo hagas antes de llegar, o por lo menos vayas generándote una idea de lo que quieres ver. Como reco, entra al sitio del festival, descarga la cartelera y ve haciéndote una idea de lo que quieres ver. Al llegar al festival, obtén la programación y el libro impreso del festival, que están a la venta en taquilla, y que prácticamente se convertirán en tu biblia, mejor amigo, oro puro, luz al final del túnel o como quieras llamarle, pues contienen toda la información sobre las películas, cortos, directores e invitados que te ayudarán a entender más del festival. Si al llegar al festival aún no has comprado los tickets de las pelis que quieres ver en el sitio web del festival, o en la página web de Cinépolis, o en la aplicación de Cinépolis, te recomiendo que lo hagas al llegar inmediatamente, porque las entradas se agotan y corres el riesgo de que ya no existan entradas para una función y eso tenga una reacción en cadena que arruine el resto de las pelis que quieres ver. Considera lo siguiente antes de comprar tus entradas. 1. Selecciona las pelis que llaman tu atención o que quieres ver. Si lo haces antes, tendrás tiempo de ver el tráiler, conocer el director y calcular si la peli es de tu preferencia o no. Piensa que durante el festival hay varios estrenos nacionales e internacionales que tardarán algunos meses en llegar a cartelera y que tendrás la oportunidad de ver antes que tus amigos. 2. Función con talento. Normalmente las funciones con talento son estos estrenos nacionales o internacionales. En el programa impreso podrás encontrar una iconografía que te indicará si la función que quieres ver cuenta con talento o no. ¿Qué significa que la función cuente con talento? Bueno, significa varias cosas. La primera, que en este tipo de funciones al terminar la proyección podrás tener un pequeño tipo feedback o charla con el talento o el director de la peli o el productor. Es algo que hace súper entrañable el festival y que tarda entre unos 20 y 30 minutos. La segunda, es que seguramente antes de la función habrá una red carpet por la que desfilará el talento y seguramente eso hará que la entrada a la sala sea un poco caótica y te lleve alrededor de unos 5 o 10 minutos al entrar. Considéralo. La tercera, es que si entras a una de estas funciones seguramente te querrás quedar a este feedback charla que dura entre 20 y 30 por lo que probablemente pierdas tiempo de tu siguiente peli. Entonces considéralo antes de comprar el ticket. 3. Revisa muy bien los tiempos. Revisa muy bien los tiempos entre una peli y otra. Asegúrate de que estos tiempos sean ideales para moverte de un venue a otro donde se proyectará tu película. Como te dije al inicio, casi todos los venues están en la zona centro, pero hay uno que está a unos 20 o 30 minutos en un centro comercial donde también hay funciones. 4. Considera tiempo para comer. Busca tiempo entre una función y otra. Además de que en el centro de Morelia hay bastantes opciones. Y si eres extranjero, documentate sobre la maldición de Moctezuma. 5. Ejercítate. Seguramente durante tu estancia en el festival pasarás muchas horas sentado en las salas de cine viendo películas. Así que una opción es una opción muy recomendable. Salir por las mañanas a correr un rato para ejercitar tu cuerpo. Hay muchas partes alrededor del centro, así que puedes utilizar uno de ellos. Así que puedes utilizar uno de ellos. Tal vez este es el punto más importante. Respeta las proyecciones. No hagas ruido durante la función, ya que muchas de las personas que asisten al festival se toman el cine muy en serio y no está padre molestarlos. No te pares de la función antes de terminar los títulos, ya que muchos mueren por conocer detalles del crew y al pararte pues arruinas estorbándoles. Estos son sólo algunos consejos para vivir al máximo el Festival Internacional de Cine de Morelia. Si tú tienes uno, déjalo en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.